Doctor, ¿por qué persiste la encefalopatía hepática si yo le doy a mi paciente lactulosa, rifaximina y cada vez veo que aparecen nuevos episodios, ya no sé qué hacer? Es una de las cosas que mencionan los familiares o cuidadores de pacientes con cirrosis hepática. Y es que si bien es cierto, el tratamiento va con lactulosa sola o lactulosa más rifaximina, muchas veces hay otros factores extras que no permiten que el paciente pueda tener una continuidad o una estabilidad porque presenta nuevamente encefalopatías hepáticas. El día de hoy te voy a contar tres cosas fundamentales que debes saber y que tal vez alguna de estas es la causante de estas encefalopatías hepáticas de forma recurrente. Pero antes, déjame contarte que próximamente voy a lanzar nuevamente el método ERA. El método ERA es un curso que doy junto a otros profesionales exclusivamente para pacientes con cirrosis hepática y sus familiares. En los próximos días te daré más información para que pueda ser parte de este método ERA. Volviendo a lo que estábamos hablando, la encefalopatía hepática que genera un daño cerebral irreversible mientras más episodios de encefalopatía hayan, peor será, se puede dar tratamiento con lactulosa sola o lactulosa más rifaximina. Pero existen tres cosas que pueden favorecer a que no vaya bien el paciente. Número uno, nutrición. Si el paciente está desnutrido, tiene poco músculo, el paciente va a seguir teniendo mucho amoníaco y eso llega al cerebro y genera encefalopatía. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es tener una adecuada nutrición idealmente guiada por un nutricionista especializado en cirrosis hepática o problemas hepáticos. Número dos, los pacientes que toman lactulosa deben lograr dos a tres deposiciones blandas por día. Esto es muy importante porque a veces los pacientes creen que basta tomar lactulosa y hacen una sola deposición y al final al no lograr el objetivo que son dos a tres deposiciones blandas por día lo que va a suceder es que le da encefalopatía. Un punto importante aquí es que no olviden que si le dan mucha lactulosa y lo llevan al paciente a la diarrea también es peligroso. Y número tres, el uso de diuréticos, espironolactona, furosemida. Si uno le da en exceso puede llevar también a que el paciente tenga una encefalopatía hepática. Si quieres conocer más sobre cirrosis hepática, sígueme y deja tus dudas en los comentarios.